Más información www.microsoft.com Están acopiando alta cantidad de nutrientes para poder seguir desarrollando en cámara de cría y así poner una alta cantidad de población para seguir produciendo en los próximos días. Así es amigos, una vez más para Apiculturas Infranjeros de Rodrigo González desde New South Wales, Australia, abejas en el Perú. Gracias por ver el video.